¿Dónde adelantar? No, no caí, no caí todo el agua Mira, con la pipa de agua que ya oye, está ahí Ya, ya, ya está ahí Ha de la nada Todos están parados porque se está quemando un camino Aquí están mis tíos Parados ¿Cuántos? ¿Y un buen día? ¿Puedo dar ahorita? ¿Aquí? ¡Mis dios! Es que no sé aquí, ya pasó como media hora O un dentito más Se está quemando todo Siempre nos pasan cosas Siempre ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡No mani! ¡Viene un coche atrás de ti! Que no explote ¡Hace un buen de frío! ¿Qué onda? ¿Digo algún comentario? ¡Sí! ¡Suscríbanse! 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 Nos pasan cosas interesantes Siempre ¡Pobre carrito! Yo le estaba echando porras Al último ¿Sí? Sí, sí está ¡Mira qué hermoso! Sí, está súper padre Y ya aprovechamos para fotos Pero no O sea, la fila ya Bastó ya Pero ya no pueden pasar por ahí Sí 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 Jueguen ahí Ajá, ahí como en el pastito Yo quiero Un reloj O sea, un reloj ¿Un reloj de mujer? No me importa Yo quiero No No, no, van a jugar A las del... Ajá Se me va para allá Se me va para allá Se me va para allá ¡No! 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 de 3 a 4 horas no pueden perder leche porque como está caliente no pueden perder las llantas saben ¿saben el camino alterno? 10 minutos aquí en la caseta de Valle salen hacia la libre se pueden reconforar nuevamente aquí en la pista en la siguiente caseta de Yuride y ya llegué hasta Morelia continuaremos después Sebastián se va a seguir después de 1.000 horas uy, bolsas uy, bolsas este es nuestro cuarto tiene como una mega puerta como azul como ninfa y ya es un hotel así súper como del centro estamos buscando ahora donde cenar vamos a ir al centro ¿verdad? al centro 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 Gracias por ver el video.